El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que volver a recordar esta epopeya histórica de los últimos 63 vamos 64 años que se inició después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo y que se inició aquel 20 de diciembre de 1962 cuando el voto popular de esta población de entonces escogió como presidente constitucional después de la dictadura al patriota Juan Bosch. Luego todos conocemos ese episodio de esos siete meses y fue derrocado. Luego después de una revolución de ocho meses producto de la corrupción de Estado creada luego volvimos a transitar el camino del voto popular aquel 1966, junio de 1966 donde resultó electo el patriota Joaquín Balaguer. Hemos tenido por muchos años patriotas presidente de la República. Recordamos también a don Antonio Guzmán Fernández, a Jacobo Magluta, a Salvador Jorge Blanco, al corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina que traicionó precisamente a ese patriota que lo fundara, Juan Bosch. Además, los ocho años de Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué hoy hacemos este recordatorio? ¿Por qué ahora ha salido diciendo ese corrupto, abusador y cobarde creador de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado durante los doce años de su desgobierno? Leónel Fernández Reina, que él quiere volver a ser presidente pero que no cometería los mismos errores que se cometieron en sus doce años ni en los veinte años de ese PLD del que él fue por veinte años presidente de ese partido en el poder. Y nosotros decimos, ¿y cuándo le va a pedir perdón por el robo, por el robo al dinero de nuestros impuestos durante veinte años y él no va a sancionar y no va a hablar en contra de esa corrupción, en contra de esa fábrica de multimillonarios, miembro del Comité Central y del Comité Político de ese PLD que él fundó, que por veinte años participó, lo fundó Don Juan y lo traicionó. Es decir, Fernández, hoy familia dominicana, los actos de simulación política, de creer que te van a confundir con palabras que son sofismas parecido a los irresponsables de ayer y de hoy, a los corruptos, a esos que creen que no pueden engañar todos los días porque tu familia dominicana no tiene buena memoria. ¡Qué pena! Hasta Fernández atreviéndose a decir, en poner en duda, que se iba a poder inaugurar el puerto de Cabo Rojo o que se iba a poder llegar el primer transatlántico con más de dos mil turistas. Y llegaron. Asimismo se pronunció porque al establecerse en los mercados fronterizos, el biométrico, es decir, que cualquier ciudadano extranjero que ingresara tenía que pasar por ese sistema y que afectó el comercio binacional. Dijo que eso no se iba a lograr volver. ¿Y ahora qué pasó en diciembre? No se pudo vender más. No se pudo hacer más negocios entre dominicanos y extranjeros haitianos que pasaron por el sistema biométrico, hicieron sus negocios como siempre. Pero ahora también dice que al petróleo está bajando y que hay que bajar la tarifa de energía eléctrica. ¡Qué bárbaro! Un hombre que debe más de 86 millones de pesos a Edesur porque su fundación multimillonaria como Funglode, esa que hizo desde el poder político, nunca pagó la luz en 20 años. Los 12 años de su desgobierno y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Fíjate, familia dominicana, que ese lenguaje político es para confundirte creyendo que tú no tienes buena memoria. Nosotros, tú y yo y cualquier dominicano que no pagamos un mes de la luz, no la cortan. Él no quiere que se la corten. Él no quiere pagar todo lo que debe, 86 millones. Él quiere ahora que le facturen solo el mes, paga el mes y se queda lo otro pendiente. Porque lo que no hicieron sus peledeístas de 20 años en Edesur que le condonaran esa deuda a Funglode quiere que seamos nosotros y nuestro gobierno que eso se otorgue. Y no es posible. Familia dominicana, cada día que pasa en esta composición política de hoy, en estos liderazgos que se hacen llamar opositores, tenemos que darnos cuenta que no hay vuelta atrás. Con Luis Abinader avanzamos. Con los corruptos, abusadores y cobardes, como Lionel Fernández Reina, retrocedemos. Y qué bueno que 38 encuestas no están dando la razón y apoyando al presidente honrado que tenemos hoy en el Palacio Nacional y que debe continuar cuatro años más con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo dominicano. Y te lo pedimos. Un abrazo grande. Y así se inicia Aeromundo esta semana, que es nuestro primer programa en vivo después de las Navidades. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del poderoso movimiento El Poder para el Pueblo que apoya al Partido Revolucionario Moderno y a nuestro presidente y líder Luis Abinader.